bueno creo que tu de una licituría y el abogado es decir que es muy legal pero bueno esto no tiene la culpa y esto lo sabe y eso lo vamos a tener que informar yo voy a escuchar la tengo que buscarlo en el carro que viene que viene hacer un abrazo lo vas a conducir si 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 pero si Gracias. 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 Gracias.